Buenas, buenas, buenas gente nativa americana, ¿cómo están? Les saludo a Pardito, el independiente peonera Desde la casa de las fiestas locas El lugar de la diversión desenfrenada El sitio en donde las mujeres prefieren andar sin ropa Ok, no es tan así, no es tan así como se los describí Vivir solo no es fácil, no es fácil despertar y no tener quien te haga el desayuno Ya tengo hambre, pero ¿qué va a levantarme? Valentina Haceme unos huevos con jamón Si mucha lo se, no es tan fácil como parece, pero no todo es malo Porque desde que vivo solo, hace dos días he bajado hasta 16 kilos Pruébalos, si funciona Deja de gastar en gimnasios caros que no sirven de nada y solo te dañan la espalda Tampoco dietas asquerosas que no sabes como continuar después de una semana Deja de torturarte, solamente tienes que vivir solo Y bajar de peso como yo La verdad es que en mi casa siempre me servían mi plato con mis huevitos en un lado, frijolitos en el otro lado, platanitos También tenía quesito, cremita, también longanizas o cualquier otro embutido, cafecito Y pues, ahora pues tengo a mi gato que me quiere, me une y pues huevos Los que les tengo que hacer, porque casi no hay comida ¿Usted, señor empresario, en su casa se come? Sí, sí, tres veces al día ¿Tres? Sí, tres veces, desayuno, almuerzo y siempre ¿No me podría llevar a su casa? Eh, no, 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 no se puede No, 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 no se puede Lo bueno es que ya dejé tomar esa fantasía y me empecé a dar cuenta de cómo realmente es que funciona la vida y los aparatos electrodomésticos Ok, tengo trabajo para ustedes, señores electrodomésticos Para vos esta estufa, vamos a hacer el pollo frito Aquí está el pollo, aquí está el sartén Y para vos quiero un poco de helado y que me compres todo lo que necesito, verduras y esas cosas Ahorita vengo, me voy a ir a chingar Bueno, pues ya vine ¿Dónde está mi pollo frito? ¿Por qué no está hecho? Estufa ¿Qué mal te he hecho yo? ¿Por qué me pagues de esta manera? A ver, ¿y la verdura? ¿Y la comida? No me digan que la tengo que comprar yo No No Y ok muchachas, ya después de mucho tiempo ya entendí que sí Yo tengo que comprar mi comida, yo tengo que comprar la, eh, llenar la refri Yo tengo que hacer mi propio pollo frito Pero no es solo eso muchachas, ¿bien? Cuando uno vive solo, puede correr el riesgo de volverse loco ¿Y qué crees que ha cambiado desde que viví solo? Pues, la verdad es que yo ahora siento que ya no tengo tantos amigos, tengo pocos amigos Pero los pocos amigos que tengo son reales y son sinceros Ah, señor Caja, me volvió a ganar Usted siendo tan sincero y siendo mi amigo Desde que me pasé a vivir solo, puedo contar con usted Eh, señor Caja Me, me apoya, me escucha Así no, no habla, pero Pero lo importante es que está aquí conmigo Y, bueno ¿Podemos hacerle unas preguntas al señor Caja? No, 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 él le dio miedo a las cámaras Bueno, está bien Y es que muchachas, a donde me vine a vivir estoy lejos del Labrille, del Douglas, del George, del Edu, del Campbell, de todos mis amigos ¿Por qué? ¿Por qué? Contame, ¿cómo es tu dieta? ¿Eso podría afectar tu salud? Me parece que mi dieta es bastante buena No creo que pueda afectar mi salud, mi dieta Porque yo he estado tratando de que sea una dieta bastante valenciada A lo largo de mi vida, mi mamá me ha enseñado que yo tengo que comer demasiado saludable Bueno muchachas, se acabó Hasta aquí el video de hoy Yo soy Pardo Pineda Me vine a vivir solo Eh, la semana pasada, perdónenme por no haberles dado un video Pero es que me enferme De hecho, si bajé el peso Porque toda la semana pasé sin comer absolutamente nada Pero esta semana ya les tuve este video Estén pendientes porque ahora les voy a tener muchos más videos Nos quiero mucho Suscríbanse a mi canal Ya somos más de 50 mil suscriptores Ya somos 51 mil Y vamos a seguir creciendo Muchas gracias Y hasta pronto ¿Qué le depara a Pardo Pineda de aquí a un mes? Eh, culos Yo creo que más que todo culos Culos en bikini Culos en el baño Culos en el cuarto Cocinando así en toples También culos pues jugando así que entre lodo en el patio Haciendo de mensajes así en todo el cuerpo Y eso es lo que yo creo que pasará en un mes Y eso es lo que yo � Culos en el baño Y esto es lo que bipedaru